Una mujer en estado de gestación resultó herida en un accidente de tránsito registrado en el sector de la Circunvalar. La imprudencia a la hora de conducir sería la causal de este incidente. En horas de la tarde del día anterior se presentó en la Circunvalar, entrada al Peñón y Bruselas, donde dos motocicletas resultan involucradas en el accidente. El joven de la motocicleta presenta fractura de pierna izquierda y la joven que iba de parrillera y en estado de embarazo recibió varias lesiones y traumas en diferentes partes del cuerpo. Tener cuidado y tener precauciones, hacer los giros, prender los direccionales. Como hay motos que no tienen direccionales, hay también ocasiones en el accidente. Tener mucho cuidado en eso, cuando hayan adoblado a cualquier lado y tener prevención. Por esto se pide a la comunidad tener precaución a la hora de socorrer a las personas heridas. Bueno, o sea, uno le recomienda no moverlo. ¿Por qué? Porque al momento de uno llegar nosotros tenemos una tabla rígida, que es la férula. Nosotros hacemos el procedimiento para montar al paciente en la tabla, pero si otra persona lo llega a sentar ya le hace movimiento de cadera o si llega a mover la férula, que una de las piernas que tenga fractura ya le hace movimiento. Entonces nosotros llegamos y lo primero que hacemos es ponerle el cuello y estabilizar las partes donde tiene fractura y con la tabla que nosotros tenemos se hace el traspaso para poderlo montar a la ambulancia. Las personas heridas reciben atención médica en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares.